shabbat shalom este rafael vamos a empezar uno una pequeña un pequeño vídeo para empezar el shabbat y vamos a decir la regla para mis hijas para que hagan caso y para la gente que va a ver el vídeo vamos a hacer unas preguntas de la paracha y después vamos a dar un chibur de cómo podemos aplicar la paracha de esta semana en nuestra vida pero primero vamos a la regla para mis hijas para que no peleen y no me desconcentren de lo que voy a hablar primera regla es la primera pregunta que no va a contestar y después empieza aislana son nadie diga la contestación de la otra esperen el turno y esperen tres segundos en lo que las personas que están viendo el vídeo las pueden pueden a ver si ellos estudiaron la paracha de esta semana esa es la primera pregunta y para contar a todos pero primero vamos a empezar gracias a todos que nos están viendo falta cuánto falta pasaba dos horas y algo ok vamos a empezar a trabajar a todos ok la primera pregunta va a pensar será este y es vamos a empezar tres segundos para que ellos contestan a ver si estudiaron la paracha esta semana cómo se llama la paracha de esta semana uno, dos, tres, ¿tú sabes que me voy a responder primero? no dale, tú tomamos Vallecra Vallecra, muy bien y significa que él llamó el que? significa que él llamó él llamó eso es lo que dije pero lo estoy traduciendo en español acuérdate que mucha gente que está viendo el vídeo no saben inglés entonces ella dice que Vallecra significa él llamó y quién llamó, who called? él llamó quién es él Moche no, ¿a quién llamó Moche? no, pero si Valle llamó Moche, sería Vallecra Eloquén muy bien muchachita ok, ahora vamos para la segunda pregunta Sara, Alana ok, ahora viene la pregunta para Ana porque el Aleph ve el en inglés why is the Aleph so small and the end of this world? de esta palabra oh, porque la letra Aleph es tan pequeña al final de la palabra por qué? por qué? porque es 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 no, 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 no no, no, no la trampa, como quieras no la va a ver igual por qué Moche era humilde esta le tocaba a tu hermana, ahora vas tú Pero puedes decirlo en inglés? No, puedes decirlo en inglés No, no puedes decirlo en inglés Ah, porque era humilde ¿Qué? Humble Humble Espera, me necesito un poco más Ah, ok Y porque Hashem quería ser un gran ale Pero Hashem quería que la palabra tuviese una letra Ale es grande, pero But Moshe said Um It was like a show off So he said it Should be Um Vayah Vayira Vayira And Hashem And So, yeah But Hashem said No voy a traducir Tengo prisa Ok, próxima pregunta Ok Ahora va, ¿quién va? Me Ok We learned that we have to bring a corban If we do En la verdad Do we still bring a corban today? Wait, voy a traducir O sea, aprendimos de esta paracha Que si tenemos que traer un corban Un sacrificio Si cometemos un pecado En esta Ahora mismo Donde estamos En esta época En este año Donde estamos En este tiempo Tenemos que todavía traer Un sacrificio Y por qué no? We have to bring a corban And why not? Um First question We have to bring a corban? No No Segunda pregunta Por qué no? Why not? Because there is no Michigan Oh, muy bien Porque no hay No hay tabernáculo Muy bien Ahora para I just guessed that one Muy bien Muy inteligente Which type of animal Would Would you bring For a corban? Wait Balana Que tipo de animales Tu traes Para el corban? Cual? Que sean kosher Que sean kosher Muy bien Yeah, but I know some animals Ahorita, ahorita Dile a los animales, rápido Ok There is a sheep La oveja A cow La vaca Um And I forgot La vaca o el toro? Or the bull? It's not a bull Because Ajá It might be a bull Where it could be something else Because it's a wild animal Ok So wait Wait What am I saying? And also a bird And if you can't bring Any of them Pero no te adelante, espera Eso lo diga ahora Eso no lo puedes decir ahora todavía Ok Un animal kosher Que se fue a entregar De sacrificio Al templo Ok Esa es la pregunta No, ahora va ella Ahora la pregunta es Si podemos traer Que hacemos si no teníamos dinero Para 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 traer un animal Un animal O una tórtora O una paloma Después del templo Y la contestación fue harina Una ofrenda de semora Aceite y que más Aceite y flour Y flour Muy bien Ok Vamos a Tranquila que no me puedo concentrar con Todo el contestando a la misma vez Ok, gracias Gracias Vamos a seguir Por si una pregunta es para Esther Oh Vamos Vamos a ver Vamos a leerla Oh Ahora la pregunta Y va a contar mitad a la Ana y mitad a Sara Y está la última pregunta ¿Por qué Nosotros Vamos a decirle a Ingrid Why do we learn about Corban when we can bring any weight? ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué tenemos que seguir aprendiendo de los sacrificios si no podemos traer sacrificios en este tiempo? One, two, three It's because It's because When When Mashiach comes We might not remember Muy bien Ya Próxima contestarán ¿Tú sabes otra contestación? No Porque Leerlo Leerlo O estudiarlo Se considera como si ofreciéramos los sacrificios So Leer los Corbanos Leer Esta sesión de la Torah Es como Ayer lo considera como si estuviésemos Ofreciendo Sacrificios Y eso es lo que vamos a hablar hoy en el Shibur Vamos a irse por ahí a jugar Déjenme ir ahora a hablar con las personas que están viendo el video Aquí en los dulces Preparan los dulces para Shabbat Ok Hablando de ese tema Shabbat Shalom Pronto estamos en Shabbat Queda Dos horas para el Shabbat Para que empiece el Shabbat Y vamos a empezar Con Vayikra Capítulo 4 Versículo 1 Basándonos en el punto de la última pregunta que le hice a mis hijas De por qué Todavía aprendemos De los sacrificios Si no lo podemos ofrecer Vamos a Vayikra Levítico Capítulo 1 Versículo Capítulo 4 Versículo 1 Y dice Habló Hashem a Moshe Diciendo Habla a los hijos de Israel Diciendo Cuando una persona peque Involuntariamente En uno de todos los preceptos de Hashem Que no deben cometerse Y comete Y haga un pecado de esos de los que Hashem intruyó que no se deberían hacer Y rápido Dice La Torah empieza a hablar de los sacrificios que hay que ofrecer Cuando Hashem envía Hashem ya sabe Que vamos a cometer errores Que vamos a transgredir Hashem ya sabe que está en nuestra naturaleza Pecado Pero Él nos dio la solución en la Torah de ofrecer los sacrificios Pero en este tiempo No Tenemos Sacrificio Sacrificio Pero en el templo no era solamente llevar el sacrificio Y ya tú espiabas por todos los pecados O por el pecado que habías cometido No era un sacrificio Sí Era un sacrificio Que también tenía que tener la intención Teníamos que tener la intención De arrepentirnos Ante Hashem Era una cosa combinada Era el sacrificio Mas nosotros Sentir El arrepentimiento Por los Pecados que cometió Era un conjunto de sacrificios Y arrepentimiento En este tiempo No tenemos el templo Pero Tenemos Nuestra boca Para arrepentirnos A Hashem Es bien importante Tener las intenciones Como era tener las intenciones Cuando sacrificábamos en el templo De arrepentirnos Hacer Teshuvah por ese pecado Es bien importante Ahora cuando nosotros hagamos Teshuvah Por los pecados Las cosas malas que hacemos Tener la intención Correctamente De arrepentirnos Y que no lo queremos Volver a hacer No es solamente Hashem perdóname Así no Tenemos que sentir El sufrimiento De que lo hicimos mal Y que queremos mejorar Y eso Hashem Es muy preciado Tanto que en la Mishnah Vemos Que los sacrificios Tenían que tener La intención correcta Para que fueran aceptados Nosotros tenemos que tener La intención correcta Para Hacer Teshuvah Tenemos que Hacer Teshuvah Con las intenciones Correctas Pero todo es un conjunto Vemos que aquí Que por eso seguimos leyendo Hasta tanto el punto Que en las oraciones diarias Que hacemos por la mañana Le decimos a Hashem Que sea tu voluntad Que las plegarias mías Sean consideradas Como si hubieran ofrecido Sacrificios Dice nuestro sabio Que se abolieron los sacrificios Pero las plegarias De nosotros Es considerada Para Hashem Como un sacrificio El poder de la plegaria En general Tanto para arrepentirse Para obtener cosas En nuestra vida Es bien importante La plegaria es considerada Como los sacrificios Es bien importante Sara y Alana Vengan aquí Liz Por favor Siéntense al lado mío aquí Liz Ok So Como estaba diciendo Las plegarias ahora Y lo que estudiamos Del sacrificio O lo que leemos Del sacrificio Como leemos en las oraciones Del Ketorel Que se lee todos los días Tiene el poder de Dice el Soal Que el Ketorel Cuando leemos la parte De las oraciones De por la mañana Y en Mijá Tiene el poder de parar plaga De parar decretos nefastos Vemos que El poder de la De la oración Es comparado Al sacrificio Ahora no tenemos Los sacrificios Pero tenemos la oración Vamos a usarla Para hacer techo Vamos a ir con las intenciones Correctas Donde Hashem A hablarle A pedirle También A pedirle lo que necesitamos Porque la oración Si es bien preciada Para Hashem Como dice En olor placentero Para Hashem Pero ahora lo que Hashem Siente placer Es las oraciones Vamos a usar la oración Vamos a hacer techova Que Hashem Si Siente placer En nuestras oraciones No puedes pensar Que Hashem No siente placer En Las oraciones Tuyas Y que tus oraciones No hacen ningún efecto Hay que Vayarse en el cuarto con mami Por favor Please Hay que Hacer las oraciones Tener fe En nuestra oración Y si Hashem Siente un gran placer Como dice en la Torah De Fragrancia Para se entera Hashem siente Un grato Placer Cada vez que nosotros Oramos Que hacemos techova Que tenemos las intenciones Correctas De acercarnos a él Y usamos nuestra Pelgaria Que es equivalente Al Sacrificio Y al final De la Parachá Que vamos al Capítulo 5 Versículo 26 De esta Parachá De Vayikra Que dice Vamos a ver que dice Dice aquí Vamos a buscarlo Un segundo Dice Y le obtendrá Expeación El Cohen Ante Hashem Y será perdonado Por cualquier cosa Que pudiera Hacer Para incurrir En culpabilidad Dice al final Dice al final Dice al final de la Parachá Que será Perdonado Sobachén Nos está diciendo Que si nosotros Usamos En la Torah En estos tiempos Que había el templo El sacrificio El sacrificio Nos va a perdonar Pero dijeron Nuestros sabios Que la plegaria Es sustitución De los sacrificios Y nosotros Usamos La plegaria Para hacer El teshuva Hashem Nos va a perdonar Pero como dije Que dice la Mishnah Y como Dice nuestro sabio Hay que tener Las intenciones Correctas En nuestras plegarias Siempre en nuestras plegarias Y lo que queremos hacer O el arrepentimiento Que queremos hacer Debe tener Las intenciones Correctas Y teniendo Las intenciones Correctas Y el procedimiento Adecuado Como cuenta En la Torah Esta semana Que cuenta Todos los sacrificios Cómo se veían hacer Cómo se quemaban Cómo se separaban Las partes Que si los riñones Todas estas partes Cómo iban En qué parte del templo Cómo se rociaban Frente a la cortina Todos esos detalles Nosotros tenemos Que ponerlos en práctica Ahora Con nuestra plegaria Y son los detalles De nuestra plegaria De nuestra oración Las intenciones Es bien importante La intención De acercarnos A Hashem Y hacer teshuva Y orar a Hashem Que nos cuide Y nos proteja Que Hashem nos bendiga Que Hashem nos proteja Podemos practicar esto Usar nuestra plegaria Que es equivalente A los sacrificios Del behemoth Del templo Y traer la redención Y traer a nuestro justo Bilabro Mesías Que llegue pronto Que no ha llegado Que va a llegar pronto So Shabbat Shalom Vamos a ver por aquí Quien nos está viendo Vamos a ver por aquí Vamos a ver Vamos a ver Por aquí nos está viendo En un canal Nos está viendo José Ángel Shalom Ángel De Puerto Rico Adán A Texidor Marisela Rianey Ramón Jenny Mario Están está viendo Julia Hazel A Carlos Oliva Gerardo Shalom Gerardo Siempre nos ve Yael A Fabiana Mercedes A Mónica Esther A Diego A Lulu Gracias a todos Por vernos Y Ya falta mucho Vamos a repetir Mientras en la práctica Y en la repetición Se nos queda grabado Por eso nos preguntamos Se me olvida todo Porque tenemos que practicar Tenemos que leer de nuevo Tenemos que estudiar El material de nuevo Para Aprenderlo Y Lo que hablamos hoy Fue Un resumen rápido A Chen sabe que vamos A cometer errores Pero nos está poniendo La solución Como puse en la solución Y esta para allá Cuando cometieran errores Ofrecieran sacrificio Y nuestros sabios Dieron que las plegarias Igual A ofrecer los sacrificios Porque ya el templo No está Son con nuestras plegarias Haciendo techubá Podemos Ser perdonados Por Hashem Pero tenemos que ir Con las intenciones Correctas Hacer techubá O Obtener lo que queremos Para Beneficio espiritual No para gloria O para Un montón de lo que era Es para beneficio espiritual Y hay que tener Las intenciones Correctas Siempre Hay que tener Las intenciones Correctas Para que nuestra oración Como en el templo Con las intenciones Correctas Era el sacrificio Aceptado So Shabbat Shalom Que Hashem Nos ayuda A tener las plegarias Correctas Tener las intenciones Correctas En las plegarias A ser veladera Techubá A comportarnos Correctamente Y que Hashem Sienta Placer En nuestra Plegaria Como sentía Placer Cuando el templo Estaba Y la plegaria Es un equivalente A El sacrificio Del templo Sofía Hacienda Placer En nuestra Plegaria Y cada vez Que le habremos A Hashem Hacienda Grado Y en su misericordia Nos contiene Todas las oraciones Que tenemos Shabbat Shalom Gracias a todos Traté De concentrarme Pero Ustedes ven Aquí se ve Estos libros Atrás Aquí se ven Estos libros Pero Ustedes no ven Atrás No ven Al lado No ven Al otro lado Es como Si fuera Un tornado Hacienda Mía Van por aquí Por acá Van brincan Saltan Me van en la mesa Hacen ruido Atrás So Para Hashem Pueden un pequeño Shibur Espero que a todos Los ayude A acercarse a Hashem Que para eso Fuimos creados Shabbat Shalom Por favor Compartan el video Es importante En Whatsapp Deben share En Facebook Por mensajes Deben share En las páginas Que hayan Compartan el video Y mientras más Este mensaje Llega a las personas Mejor Shabbat Shalom Asako Baruj Shabbat 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 Shabbat